Cuatro años pasaron para que Esteban Gómez González, ex vocalista de Odiseo, regresara a la escena, ahora con un proyecto en solitario que el mismo cantante define como un encuentro con la libertad musical. En entrevista con Imagen Poblana, Esteban destacó los riesgos que está tomando con su primer material como solista, donde deja de lado el pop y se enfoca totalmente al rock, algo que quería explorar desde tiempo atrás. Yo muy contento de venir presentando mi nuevo trabajo, que espero sea del agrado de todos y pues nada, ya más que dispuesto a mostrarles lo que ya hicimos. Estoy arriesgando algo nuevo, con anterioridad yo hacía básicamente pop, entonces ahorita me estoy ya inclinando totalmente al rock, a lo que es el formato de una banda de rock y pues nada, traemos este disco que por ahora tiene cinco tracks, que se llama Podría Darme Usted Su Nombre y el primer sencillo se llama Baby Blues, que es justamente un corte muy rockero. Esteban aceptó que lo más complicado de su proceso de transformación fue dejar de lado la manera de componer con tendencia al pop, destacando que más allá de la fama y la venta de discos, él hace su música por gusto. Desde hace mucho yo quería hacer rock como tal, en el formato digamos básico del rock, que es batería, guitarras y bajo, entonces básicamente el proceso fue muy sencillo, lo que fue complicado pues es de la parte de deslindarse de la forma en que compones, ¿no? Anteriormente pues hacía muchas canciones destinadas al pop mayormente, entonces hacer la transición pues aparte de ser no difícil, sino distinto, es un proceso muy divertido, entonces yo creo que al final todo cuadro para que me saliera bien el trabajo, la diferencia es que a mí me gusta hacer la música literal por gusto, afortunadamente no tengo una necesidad de tener que vender mi producto para sobrevivir, entonces eso me hace tener la libertad de expresarme y al tener esta libertad pues obviamente tienes también la facilidad de poder inclinarte hacia el género que te gusta, o sea las cosas que a ti te gustan, ¿no? Bandas como Radiohead, el rock británico y el rock de los 70s son las principales influencias musicales que tiene Esteban Gómez González en este material, que será presentado en vivo este 26 de junio. Estoy influenciando directamente de toda la música rock con la que yo crecí, bandas desde los 90s como Radiohead, toda la invasión británica y también me gusta mucho el rock de los 70s con ese yo crecí, escuchando Creedence, escuchando los Beatles, escuchando los Rolling Stones entonces más allá de copiar o emular esa fórmula, lo que yo estoy haciendo es hacer canciones de ese corte bajo mi propio estilo, ¿no? O sea, cómo suena en español con la voz de Esteban algo que tiene las mismas características, ¿no? Este rock estridente con reverb y la batería sonando todo lo que da. Para Esteban, el público poblano es de los mejores de México y no dudará en incluir a Puebla en el momento en que las condiciones permitan visitar escenarios del interior de la República. Puebla siempre ha sido de mis lugares preferidos porque afortunadamente hay bastante gente que me sigue por allá, entonces por supuesto está en la lista de espera para que en cuanto nos den luz verde vamos a ir por allá a tocar. Hola amigos de Imagen Poblana, yo soy Esteban Gómez González y quiero invitarlos a escuchar mi proyecto. La forma más fácil de encontrarme es a través del buscador de internet, colocar mi nombre completo, Esteban Gómez González, y ahí saldrán todas mis páginas, portales, etcétera. Para Imagen Poblana, Gustavo Mirón Reyes.